En la planta central se determinó que se forme una comisión para la investigación de esto con un informe vinculante que tiene que estar presentado en el plazo de un día. Comisión en la cual está conformada a 8 personas, una de las personas soy yo y de hecho me están esperando en este momento para poder comenzar todo este informe que, vuelvo y repito, es vinculante. Este vicio es situación adversa, más bien aquí parece un error de profesión, un error profesional. Negligencia. Negligencia. A ver, hablemos de nuevo. Por favor. Ustedes revisen el manual de normas de Cereza de Salud Pública. Allí detiene claramente lo que es un evento adverso, un evento sentinelo, una reacción adverso. Para ustedes, a la práctica profesional, como conocen ustedes del CREP, tienen que concluir cuatro elementos a la vez. ¿Qué es lo que se pretende con esta comisión? Investigar todas las personas, todos los funcionarios, no solamente médicos, no solamente enfermería, también administrativos, que pudieron cometer inobservancias de que sean sancionados en el marco normal. Parece un error imperdonable, pero doctor... Vuelvo y repito, como dije antes, a mí no me va a temblar la mano en el momento en el que se tenga que retirar a funcionarios. ¿Pero cómo ocurren estas cosas? ¿Cómo ocurren estas cosas, señor director? El evento adverso se considera como cualquier acto médico que haya provocado un daño, que no conlleva la muerte. Eso es un evento adverso. A diferencia de un evento sentinelo. El evento sentinelo es el cual sí se produce la muerte como causa de... Son eufemismos nomás, señor director, podríamos pensar que hay un error. Es lo que dice la normativa. Puede usted llamarle eufemismo, pero es lo que dice la normativa. Ahora, señor director, ¿cómo ocurren estas cosas? ¿Será que acaso falta personal, falta vigilancia, falta control, falta una autoridad en el hospital? Eso, a ver, yo sí tengo que preguntarle a él o a la gerente del hospital. Como vuelvo y repito, dentro del marco de mis competencias como director provincial, yo no tengo responsabilidad sobre el hospital. Existe una resolución y les invito a que la lean, que es la 468 del año 2014, en el cual, por el nivel de complejidad de los hospitales tipo 3, Carlos Onda de Marín, Teodoro Maldonado Cargo y José Carlos Cortega, ellos tienen su propio orgánico funcional. Eso no implica que, en el marco de mis competencias, auditen lo que pasa en las comunidades médicas. Eso sí es en el marco de mis competencias. Y apenas yo tuve conocimiento de esto, pues, pedí los informes pertinentes que se tienen. ¿Hay una denuncia ya, doctor? A ver, sé que la doctora Puertas, que hasta el día de ayer era gerente del hospital, fue y se acercó a Fiscalía justamente con esta situación de denuncia en relación a este caso. ¿La señora Puertas fue removida de su cargo? El día de ayer desconozco. Esas son decisiones a nivel del Comandante Central que se toman y que seguramente analizarán el perfil de la persona que tenga que ocupar ese cargo. ¿Cuántas personas estarían involucradas en este caso, doctor? ¿Usted tiene ya esa información? A ver, el número exacto no, pero sí le puedo decir. Equipos quirúrgicos, incluirían el anestesiólogo, tratantes, residentes, internos, circulantes, enfermeras, personal administrativo, que no realizaron los procedimientos que tuvieron que haber realizado en su momento. Pero que al final de cuentas, vuelvo y repito, estamos pendientes para el día de hoy poder realizar este informe en conjunto con las personas que fueron designadas por parte de la Dirección General. Querían que estén listos hoy este informe y para poder tomar las decisiones que no hay en los consejos. Que quisieron llegar a un acuerdo con la familia, es lo que conocemos. ¿Sabe usted algo? Desconoce. Por eso es que no se había puesto una denuncia por parte de la familia. Eso no lo puedo ni afirmar ni negar. Doctor, ¿qué va a pasar? Usted dice, vamos a llegar a las instancias últimas, siempre se habla de esa frase, y se va a sancionar donde pesará la mano, dice, para activar. Doctor, ¿qué es lo que usted va a hacer en este caso? Yo voy a proponer la desvinculación de todas las personas que tuvieron un grado de responsabilidad alto en este caso. ¿Y se puede procesar legalmente también? Se deberá ver el informe que se ha vinculado. Este informe es vinculante y que tiene que salir. En el momento de ser vinculante, posiblemente, se deberán de realizar las acciones pendientes. ¿Cuánto tiempo va a tomar para eso? El día de hoy tiene que salir. Hoy sale esa respuesta. Hoy sale esa respuesta. Doctor, la señora.